Vamos chicos, métanse Ahí está Le pusimos un minutito para que se climaten un poquitito Ahí por donde está la goya se puede empezar a parar Bueno, ahí tenemos la cuenta regresiva de nuevo un minuto 45 segundos y vamos a alargar 35 segundos y se viene el segundo tiro de Totora 30 segundos Vamos Ana 25 20 segundos 20 segundos y se larga De la goya para atrás por favor De la goya para atrás 9 8 7 6 5 4 3 3 2 1 Largaron 2 1 1 1 2 1 2 ¡Vamos, Leo! ¡Ahí va, ahí va! ¡Lo ve el tío! ¡Histiano! ¡Ahí, mirá! El gobierno con media hora la larga en la sección individuó de todas los caballeros de categoría de 36 a 40, de 41 a 45 de 42 a 50 y de más de 56 Así que ellos prepararse en media hora van a estar largando ya está en marcha el febrero de la región que hace que todo los caballeros de los grupos comerciales van corriendo algunos el ataque natural del músculo del club por supuesto la municipalidad de Totora se aconseja el municipal en el deporte ¡Ah! Y la abuela que se quita en la gana, ¿no? ¡No pueden caminar! ¡A todos los que están colaborando! ¿Cómo van a doblar caminando? ¿Y haciendo posible... ¿Me aconsejó? ¿Cómo van a doblar caminando? Las primeras postas, damas únicas ¿Se puede caminar en la pileta? Caballeros únicas y mixtas Sí, José tiene que esperar No, sí, también es posta, es posta, José No, no es mixto, es todo posta Ahí cumplirían dos vueltas ¡Vamos, Claudio! ¡Vamos, Claudio! ¡Vamos, Claudio! ¡Vale, que ya lo llevamos! El aliento para ellos es muy importante, por supuesto ¡Vamos, flaca! ¡Vamos! Recordemos que son seis vueltas de nado ¡Vamos, Alicamri, bárbaro! ...de ciclismo y cuatro de pedestrismo ¡Vamos, Flaca! ¡Vamos, Flaca! ¡Vamos, Flaca! ¡Vamos, Flaca! ¡Cuánta va! ¡Esta es la segunda vuelta cuando le toqué al pichón! ¡No! ¡Después le toca solo todos los garbañes! ¡Esto es posta, los milos! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Ahí va el padrino! ¡No lo ven! ¡Ahí va! ¡Mirá! 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 ...con respuesta a la gente del Laftime ¡Socorro! ¡Inco Doble! ¡C present conversations! Cuanta banda ¿ themselves vuelta? Hay! Van a empezar la tercera ¿no? Ahí está empezado Ahí está empezando la tercera Ahí está empezando. Ahí la Tercera ¿Ahí está empezando? La Flaca ya va la tercera Si, ¿es weil bueno! Van a venir en Saojo que losing 4 Moraes con Cristian y Baltala también tomando estos momentos acá el Claudio Ticero es el primero no, no patea ¡Hola Claudio! el que se va a llegar con todos los que van en la segunda es el tema ahora el que se llama en rojo es las fotos y videos de este evento se pueden tener en la página ¡Vamos flaca! ¡Vamos Camelis Cuarta! ¡Dale! ¡Dale! ¡Van tres! no pueden caminar no paran y caminan algunos no pueden caminar claro, se les mete claro, ve, y bueno que esa es la trampa se reflejan adelante para que pierdan tiempo la flaca entró la cuarta los próximos nadadores por no vuelo por no vuelo por no vuelo por no vuelo aprovechar para que matase la pileta chica aquí en un costado teniendo también de frente el cronómetro de miedo los próximos nadadores aquí matándose no se la perdió la flaca ahora en la pileta chica acá va Ticera la flaca viene como tres viene cuarta la flaca ¡Dale! 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 ¡ Claro, ya es la quinta. Mira Carlito. ¡Ah, mierda! Carlito no da más. ¡Uy, los mató! No, 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 está muerto. Dos vueltas en total. ¡Vamos, José! ¡Vamos! Ahí va el padrino, ahí va el padrino. Los nadadores, por favor, los próximos. Los pueden ir aclimatando. La pireta cita. Que busquen el pidón. Y se escriban bien el número correspondiente. Porque no se entiende bien el número de cada uno. Así que escribirlo clavemente. Acá va la de vos. Acá están dando la quinta vuelta, ¿no? ¿Las flacas ya? Sí, creo que sí. Para mí le falta una. Le falta una. Claudia debe venir por ahí. Debe estar allá en el medio. Y ahí entra la última ya, Claudia. Claudia entró en la última. Y acá la flaca está llegando para entrar a la última. ¡Vamos, flacas! ¡Vamos, que traes a la última vuelta! ¡Dale! ¡Dale, que está la quinta! ¡Dale! El punto de 750 metros. ¿Quién sabe la cantidad de agua? ¿Vale, Gui? ¡Vamos, Guille! 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 Tisera es el primero, le queda una vuelta más, ¿verdad? Claro. No, 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 ya entró la última. No, porque cuando llegan acá es la última. No, pero es Tisera. Acá cuando llegan acá es la que... No, la abujacita está en la última. Está haciendo la última vuelta, Tisera. Está hablando al pedo. ¡Está haciendo la última! No, porque si yo ando más atrás, digamos, vas más lejos, Jonathan, pero... No, este es primero. Este es el primero. Bueno, pero por eso... Ahora cuando llegan, ya termina. Bueno, por eso le falta una vuelta todavía. No, ya entró la vuelta. No le falta una, ya entró la última vuelta. No, no es la última, Tisera. Le falta esta mitad, por eso... Bueno, entró a la última. Ya está corriendo la última, pero le falta una vuelta. Ahí Jonathan termina en esta vuelta, ¿verdad? ¿Y ya está? Claro, ya está. Ahí cuando te goza, ya está la media cosa. Sí. ¿Qué le pasó a la flaca? Pero por eso, porque ella va a jalar, mi mujer. No, la cagaron la patada. Sí, a la flaca la mataron. Toma la que va a salir. No, no es la flaca, no es la flaca. La flaca es esta. No, no es la flaca, no es la flaca. Ah, acá había. No, sí, sí, sí. No, porque le ha dado a pecho que se murió la flaca. ¡Dale, José, dale! ¡Última vuelta! Tisera terminando. ¡Dale, Alicia, que es última vuelta! ¡Dale! ¡Vamos, Gabi! ¡Vamos, Gabi! ¡Vamos, Gabi! El número 47, Tisera. Tisera, Darón Castellano, es el primero que está culminando. Tisera Jorge, no es Darón Castellano, perdón. Tiene que tocarlo. Ahora me gustó más. Acá. ¡Dale, abuela! ¡Dale, flaca! ¡Dale, Flaca! ¡Dale, Flaca! ¡Marcala que terminó! ¡Dale! ¡Fuerta igual, de vuelta se dio cuarta. Cuarta. ¡Empresionante! ¡Última, Jonathan! ¡Empresionante la flaca! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay! ¡Dale, Flaca! ¡Dale, Flaca! ¡Dale, Flaca! ¡Dale, Flaca! ¡Dale, Flaca! ¡Dale, Flaca!